Voy a recibirla a ella que fue aludida por la hija de Julia Viciani, es Graciela Guineasú, está con nosotros la biógrafa de Sandro, quien más lo conoció y la mujer que tuvo sus notas toda la vida. Graciela, ¿cómo estás? Marina Calabrero, los confrontados, te saludamos. Hola, confrontados, hola Marina, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, arranco por la referencia que hizo a vos Silvia, la hija de Julia Viciani, que dijo, no le crea mucho lo que dice ella, sabe lo que Roberto quería que suceda. Está influenciada por Sandro de alguna manera. Sí, sí, sí. Tiene la verdad de Sandro. Te responsabilizó o te hizo como vocera de Sandro, una cosa así. La verdad es que no la escuché, así que no puedo responder bien, porque, bueno, ustedes me lo están contando, pero yo soy periodista, vocera no fui nunca, hasta ahora. Si me quieren dar una nueva profesión no tendría ningún problema, pero yo soy básicamente periodista y en lo que respecta a su mamá, a quien aclaro, no conocí personalmente, yo la conocí a través de la televisión a la mamá. La conocí justamente en esta casa, en Canal 9, en una entrevista que le hizo en el 2001, que duró dos días, G.J. Helblum. Sí. En esa entrevista fue ella quien dio muchas pautas para que yo, como periodista que soy, fuera a buscar eso que ella estaba contando. Por ejemplo, el contrato que firmaron y que tenía unas pautas muy claras de privacidad, cuando se termina la relación, si ella no lo hubiera mencionado, la verdad es que los periodistas no teníamos manera de enterarnos de eso, porque Roberto jamás lo había dicho y jamás lo iba a decir. Qué interesante. La verdad es que escucho que ella cuenta eso. Sí. Vos decís que los periodistas, vos, accedes a esa suerte de contrato de compensación económica o lo que fuere a partir de que ella dice que existe. Ahora, ¿y qué dice ese contrato? Si yo te digo lo más importante, la clave de lo que fue la compensación económica que le hizo Roberto, ¿cómo me lo resumirías? Un acuerdo de partes que ella firmó y que muchos años después, cuando no había ninguna razón, si querés, porque eso fue en el 81 y este programa que yo te cuento es del 2001, ella aparece en los medios contando una historia que ya era pasado hacía muchísimo tiempo. Y yo en ese momento hablé con uno de los abogados que firmó ese contrato y me dio detalles que completaron la información que ella dijo. Por lo tanto, a mí en todo caso, como te digo, su familia, a quien no conozco tampoco, a la hija yo no la conozco, lo único que le puedo decir es que la verdad, en definitiva, los dos grandes protagonistas de esa historia no están acá. Pero sí, una de las protagonistas dio muchísimas pautas porque inclusive en los archivos periodísticos chicos, si pueden ir a buscarlo, cuando ellos se separan, ella dio un montón de notas, contando un montón de cosas. Bueno, de hecho, Roberto estaba enojado por eso, ¿no? En ese momento sí, estaba enojado. Hasta ella cuestionó la relación posterior que Roberto tuvo con Tita Ruz. Y en el 2001, después que ella da esta entrevista que yo te estoy mencionando, que fueron dos días seguidos, Roberto, yo tuve la oportunidad de hacerle un reportaje a él y él, sin mencionarla, habló de esa traición que él siente 20 años después de una relación. Claro. Verla en televisión contando intimidades. Además, fue una nota muy dura, chicos. Si la buscan en archivo, pueden ver lo que ella expresaba acerca de él. Si sabés que no la encontramos en el archivo del canal, es un disgusto eso. Pero ya la vamos a ubicar. Es un disgusto. Es un disgusto. Voy a Carlos Monti, que te quiere hacer una consulta. Sí, Graciela, yo tengo acá... ¿Cómo estás, Graciela? Yo tengo acá la copia... ¿Cómo te va? Bien, de lo que firmó Roberto Sánchez y Julia Viciani. Te voy a dar los dos o tres puntos que son los más importantes. El primero es que Roberto Sánchez estaba obligado a abonar a Julia Viciani la suma de 60 millones de pesos, que no sabemos cuánto sería hoy. Imagino que en ese momento sería mucha plata, imagino, ¿no? Por eso, ¿no? Estamos hablando 30 de junio del 82. Después, dice, el señor Roberto Sánchez se obliga a ceder a la señora Julia Viciani el automóvil de su propiedad marca Ford Taunus. Y además, y acá viene lo importante, dice, el señor Roberto Sánchez se obliga a adquirir a la señora Julia Viciani un departamento de un ambiente con cocina y baño completo. En el barrio de Floresta Capital Federal y le pone fecha 20 de diciembre. Y hay un punto de, creo que es la cláusula número 5, que obliga a las partes a no realizar declaraciones públicas sobre sus respectivas personas, entendiéndose que la violación a la presente cláusula será considerada lisa y llanamente una injuria que dará lugar a la acción criminal correspondiente. Ah, mira, ya había un acuerdo de confidencialidad y... Claro. Que no cumplió. Uno de los abogados que firmó es el doctor Enrique Javier Blanco Castel, es muy conocido en el medio. Pasa que ojo, pero... Por su relación con Héctor Ricardo García. Pero es como querer comprar el silencio también de una mujer. Discúlpenme, yo entiendo que había un acuerdo de confidencialidad firmado, por cierto, en dictadura, por lo cual, digamos, el Estado de Derecho en dictadura no existía. Habría que ver qué pasó después, cómo ese documento puede ser releído, incluso por la justicia, incluso por el Poder Judicial, y si no estaba de alguna manera Julia finalmente habilitada en 2001 a hablar. Vos decías que no, Graciela, hacías como que no. Franco, igual, perdóname, quiero decirte algo, Franco, no creo yo que ella haya sido obligada a firmar nada, la relación estaba terminada. Fue un acuerdo que las dos partes deciden hacer, no para comprar el silencio, sino para establecer las condiciones. No te olvides que ellos no estaban casados legalmente, sí había un casamiento vía México que había sido más bien simbólico, porque no tenía validez en la Argentina, y por lo tanto, en realidad ellos, él no estaba obligado ni a firmar nada, ni si quería a darle nada. Igual era medio miserable el arreglo, no era mucho dinero. Me parece que era un departamento de un ambiente, y la plata, tengo entendido, me pasan acá que no era mucha. Claro, me dice Luis Bremer. Pero en realidad es un acuerdo, perdóname, es un acuerdo al que llegan ellos, y vos tenés que pensar, por otro lado, que ellos se amaban y siguieron, inclusive, ella tiene razón la hija cuando dice que fue uno de los amores de la vida de Sandro. No, dice que es el único, el más. No fue el único, no fue el único, no es el único amor, porque de hecho, él tuvo un amor posterior, que fue justamente María Elena, que convivió muchos más años que los que convivió con Julia, inclusive, y tuvo su último gran amor, fue Olga Garaventa, y acá, que me disculpe quien quiera discutírmelo, yo cómo no lo voy a creer a Roberto Sánchez, si él en una nota en vivo, mirándome a cámara como yo te estoy mirando a vos, me dice que está enamorado de Olga Garaventa, que está dispuesto a vivir una nueva vida, y que está dispuesto a ser feliz, y que es espiritualmente feliz, y a ver, chicos, se retira para vivir la vida de Roberto Sánchez, y se casa. Entonces, estamos discutiendo una historia que no solo es pasado porque ya no están los protagonistas, sino que ya era pasado en el 2001, y a mí, yo no tengo problema en contestar, y no quiero polemizar con ella porque no la conozco, y no entiendo tampoco a ver por qué ella hace determinados cuestionamientos, cuando es muy fácil ir al archivo y ver por qué nosotros sabemos lo que sabemos. Sí, yo me acuerdo de esa nota, Graciela, si no me equivoco, en esa nota es cuando Roberto te dice, tengo un beso encadenado en mi boca y la llave de tus besos está en mis labios, que así se le declaró a Olga. Cuando me está hablando de Olga, claro, me está hablando de Olga. Y él a mí, por ejemplo, de María Elena, siempre me habló como su gran compañera, su gran compañera, pero nunca me mencionó la palabra amor como me la mencionó con Olga. Perfecto. Si te parece, hacemos un punto acá, porque hoy, que cumpliría 75 años el gitano, se está estrenando un tema inédito que quiero escuchar un poquito, y quiero que vos me cuentes, si sabés, y supongo que sí, la historia, la trama oculta, por qué nunca lo editó, por qué ahora. ¿Tenemos un poco del tema para compartirlo? ¿Sí? A ver. A ver. No te vayas todavía, porque aún no llega el día, quédate otro poquito, por favor. No te vayas, te lo ruego, porque sabes que no puedo resistir un solo instante sin tu amor. No te vayas con la vida, no me quites la alegría, y a lidar en tus entrañas y calor. Y pasar la vida entera, como un pájaro que espera, emprender un nuevo vuelo bajo el sol. Ahí estaba, bueno, un aperitivo lo encuentran ahí en las redes sociales. Sí, es algo de verdad. No es como Michael Jackson, que grabó. No, 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 no era. No, esto es la voz original, entiendo que trabajada. Contame un poco qué sabes de este tema. Yo me enteré hace 10 días de este tema, y lo que sé es que el cassette estaba en la casa de Rubén Aguilera, que fue productor de Roberto y de Sandro desde el año 81 al 91, y estuvo guardado en la biblioteca de la casa de Aguilera por todos estos años, hasta que hace más o menos dos años, hace un año y medio, John, que es el hijo de Rubén y que es el padrino del corazón de Roberto, empezó a trabajar en el rescate de ciertas cintas que tienen allí en Junín, y encontraron este cassette que tiene cuatro temas. Solo es inédito, no te vayas todavía. Y lo que hicimos con Pablo, con el hijo de Olga, porque yo hice como una curaduría de todo el material de Roberto que está en Banfield, le pedí a través de la distancia, porque yo no puedo ir a Banfield, a Pablo, que está viviendo en este momento con Olga por la pandemia, que me buscara la carpeta donde están las letras originales, y ahí encontramos que no te vayas todavía, escrito a máquina, con la firma de Sandro, porque él a veces filmaba como Roberto y a veces como Sandro. También la partitura donde tiene los tonos de referencia, porque estos arreglos musicales son de ahora. La canción que Sandro le manda a Rubén en el cassette tiene su voz y la referencia musical. Estos arreglos son de ahora y son hechos específicamente para este rescate por Sony. Mirá qué interesante. Pero sí, todo lo demás está en Banfield. Como te digo, la cinta, el registro de la partitura, la letra, también que la letra y la música le pertenecen. Todo eso lo estuvimos trabajando esta última semana. Perfecto. Bueno, la verdad, veremos con qué más nos sorprende. Porque soy periodista. Perdóname. Bien. Porque como soy periodista y no soy vocera, a mí me contaron la historia, pero yo la quería confirmar por mí misma. Está dolida. Está bien, está muy bien. Vale la aclaración. Gracias, Graciela. Gracias por estar siempre a teléfono, a Live View o Skype, no sé, de Los Confrontados. Gracias por ayudarnos a entender a este mito imponente que es Roberto Sánchez. Gracias. Gracias. Muy bien. Qué interesante. Me encanta.